¿Qué más, amigo cantinero? Si le damos una pregunta. Mi gallinita sube por acá en semana. Ayer estuvo todo el día borracho y me fue viendo la botella de guardián. ¡No! ¡Castigue ese requinto, Luis Guillermo! ¡Eh, ave María Luis Guillermo! ¿Vos has visto mi gallinita que se me perdió desde ayer? ¿No será que se debo engañar de un político que le ha ido a un sancocho? ¡No creo que vuelva! Se perdió mi gallinita y no he podido ni dormir. Y me ha dicho que la han visto en las cantinas por ahí. Ella está muy enfermita y con problemas del alcohol. Anda un poco trambuleca y ha perdido la razón. Le pido al que se la encuentre, no tenga un mal pensamiento. La convierta en un sancocho y no vuelva a mi aposento. Le pido al que la encuentre, no tenga un mal pensamiento. La convierta en un sancocho y no vuelva a mi aposento. Se perdió mi gallinita, es tuerta y patita orcida. No sirve para sancocho y mucho menos pa' comer. También tiene un problemita, que le gusta la bebida. No sale de las cantinas y se perdió desde ayer. Olé Luis, ¿no será que esa gallina compró una cantina? ¿Y con qué plata? De que pusiera los huevos, dios míos. ¿Oíste? ¿Y qué pasó con la gallina que yo la vuelco a ver? Fíjate vos, que desde que salió esa canción la cantina. Esa berraca no para en la casa. Se la pasa esborracha y viando en el bar la trusa. Tiene siete enfermedades y anda toda desplumada. La vieron donde los gomes como que anda despechada. Ella cuando está bebiendo se vuelve muy libertina. No asesino pedir trago cuando escucha la cantina. Mi gallina no aparece y ya estoy muy asustado. Déjamela ligerito que yo le quito el guayabo. Mi gallina no aparece y ya estoy muy asustado. Déjamela ligerito que yo le quito el guayabo. ¿Quién me compra esa gallina que mantiene embolatada? No sale de las cantinas y no para de beber. La he vendido varias veces, pero ¿cómo está mi mala? Ella se le vuela al dueño y regresa a mí otra vez. Ahí viene mi gallinita y llegó borracha.